Bueno, hoy quería presentaros un taller sobre los órdenes de la realización profesional. Esos órdenes son en orden de importancia. El primero, el asentimiento a todo como es, o sea, la conexión con algo más grande. El siguiente es el agradecimiento a todo como es. Después viene tomar al padre, tomar incondicionalmente al padre. De ahí surge la fuerza para trabajar y realizarse en el trabajo. Después, tomar a la madre y al padre como una unidad. De la misma manera los dos a la vez. Después asumir la culpa, asumir el daño que yo he hecho. El orden siguiente es la pertenencia, quiere decir, acepto pertenecer a todo. Tengo la humildad de pertenecer a todo. E incluyo a todos, incluyo a todo. Y el último es encontrar nuestro lugar, el orden jerárquico. Y esos son los órdenes que condicionan nuestra realización profesional. Es lo que vamos a desarrollar en ese taller. Es lo que vais a ver también en los apuntes y en los ejercicios. Deseo que todo eso os sea útil. Gracias.